Música No hay nadie que me pueda presentar, así que me voy a presentar. Me pregunté, ¿y qué estás escribiendo ahora? En el año 2012. Y yo llevaba ya dos años, digo, pues estoy dándole vuelta a esa historia que se desarrolla en Guinea y tal y que cual. Incluso a lo largo del tiempo hay gente que me pregunta, ¿y qué pasa con esa historia de Guinea? Y yo decía, es que la historia se ha atascado, la historia se ha atascado y no quería responder. Lo que quiero decir es que hace ya más de siete años que esta historia se me metió en los tuétanos y empezó a dar vueltas como un torbellino y me ha llevado siete años de mucho trabajo. Siete años donde yo no me he dedicado exclusivamente a escribir esta novela. Esta novela está parada durante meses, se me ha venido abajo, la he escrito, la he reescrito, he hecho tres versiones, ha cambiado mucho desde el principio hasta ahora. Por medio escribí a veces incluso a la vez una novela juvenil que estuve aquí en mayo presentándola y he hecho otras cosas. Pero esta novela, esta historia me llevaba persiguiendo desde el año 2010 sin saber exactamente qué es lo que quería escribir. Vagamente, mi intención, porque es una de las cosas que más me gusta al leer y también al escribir, lo que más me gusta a mí es romper los géneros. Las etiquetas no me gustan y eso me ha traído, desgracias, problemas editoriales. Es decir, escribir una novela y ponerle la etiqueta de novela negra, novela policiaca, novela romántica, novela rosa, novela social, histórica o lo que sea, no me gusta. Nunca me ha gustado y procuro entrar en un libro cuando leo sin prejuicios, sin saber nada sobre lo que han dicho los demás, sobre todo, quitarle las etiquetas. Y a la hora de escribir, yo desde que empecé, por supuesto, si no etiqueto a los demás, no me voy a etiquetar a mí mismo. Uno de los juegos literarios para mí con los que más disfrutaba era romper los géneros. La novela es un gran espacio para mentir. Es fantástico. La mejor manera de mentir sin ir a la cárcel, sin tener problemas de conciencia y demás, es escribir una novela. Probablemente por eso yo escribo novelas, porque soy un mentiroso compulsivo, pero con mucho remordimiento de conciencia cuando miento. Sin embargo, la novela, al contrario, cuanto más mientes, mejor. Y me gusta escribir libros de historia que sean mentiras las historias. Me gusta escribir reportajes y hacer entrevistas a personajes que no existen. Eso no he llegado a hacer yo. Lo que es que no lo puedo decir muy fuerte porque es reciente. Es decir, inventarme un personaje, un poeta griego, hacerle una foto a un amigo, llevarlo al periódico y publicarlo como si fuera una entrevista real y la gente interesarse por el libro. No es un delito, eso está feo, no se debe hacer, pero a mí eso me apasiona. Entonces, cuando trato de escribir, me gusta mentir de esa manera. Una manera que no hace daño a nadie y que al lector le puede gustar. Y sobre todo, que no me puedan encasillar. O sea, eso me ha traído problemas, porque ya lo he contado muchas veces, pero lo voy a decir aquí. Y hay una novela, no novela no, un libro de relatos que yo publiqué hace muchísimo tiempo, que se titula El criador de canarios. Y durante mucho tiempo en la sección del corte inglés se vendía la sección de pájaros y demás. Y fue una ruina. Yo creo que es el libro que menos se ha vendido en mi historia. Porque nadie va a buscar un libro de relatos de Luis durante la sección de pájaros. Porque, bueno, el título y luego porque había relatos que eran difíciles de etiquetar. El primer relato hablaba de un tipo que parecía que era una historia de los criadores de pajas. Y en realidad era un gángster de Nueva York, que era de Caravaca, pero se había ido a Nueva York. Había montado un tinglado. Pues se vendía en lo de los canarios. Entonces, los de la editorial estaban muy enfadados conmigo por cuando no les daba... Muy enfadados en mucho decir. No les gustaba que yo no definiera los libros. Pero ya he cogido confianza y yo decidí, en el año 2010, escribir una de mis frustraciones, que es la de ser periodista. Un gran reportaje sobre una etapa de la época colonial nuestra, que es algo que, no digo que me obsesione, pero que se ha repetido a lo largo del tiempo. Que es la Guinea Ecuatorial. Una de las, yo creo que, de las cosas más olvidadas, menos estudiadas. Ya había estado con lo del Sáhara, con Mira si yo te querré, que también es una etapa olvidada. Pero si el Sáhara, la división, la marcha verde, etcétera, etcétera, estaba olvidada, lo de Guinea más todavía. Y yo tenía ahí cosas que me iban saliendo de Guinea al paso. Cosas que son tonterías. Cuando yo trabajaba en un pueblo de Valencia, en un teniente, tuve un compañero que se llamaba Gapito, negro como el tizne, que era guineano, un tipo extraordinario, fantástico, con un español, con un acento africano, que era guineano, y que contaba cosas de Guinea, y yo pensaba, Guinea ha sido una provincia, no ya una colonia, una provincia, no sabemos nada. Guinea era una cosa que estaba siempre así, como los Estados Filipinas, y todavía no he escrito una novela que se desarrolló solo en Filipinas, como muchas partes de Latinoamérica, etcétera. Pero bueno, Guinea era algo que flotaba ahí. Y empecé a investigar sobre Guinea, sobre todo porque estaba terminando una novela, la de Cárceles Imaginarias, o la tenía recién terminada, y yo no pude estar sin pensar en algo nuevo. Y aunque solamente fuera como ejercicio de investigación, como tener un proyecto, pues Guinea era un proyecto que me venía muy bien. Y de pronto, porque hoy en día lo de la documentación, que no te tienes que ir a los archivos y demás, Internet es una cosa extraordinaria y abominable en algunos momentos, pero yo conozco sobre todo la parte extraordinaria. Descubrí, investigando sobre Guinea, una fotografía de un guardia civil, se veía que era antigua, sobre todo por el tamaño del trisconio, los uniformes, un guardia civil, y detrás creo que eran ocho militares, en blanco y negro, de un recorte de un periódico, que me atrapó. No sé, era un tipo que destacaba, sobre todo porque estaba delante con un uniforme, y los demás eran de otro uniforme, y había gente que lo miraba como con admiración. Le había cortado el cuello una noche de fiesta, de baile, el balele que se llamaba, con una navaja barbera. Y no es porque sea morboso, ni porque especialmente la sangre o el crimen, pero digo, esto es una historia, como esto no... Y había cosas contradictorias, en la isla de Alnobón encontraba cosas... Bueno, como que esa leyenda se había pasado de generación en generación, era casi como el mito del hombro del saco, el restituto. Castilla era un personaje que flotaba ahí en el ambiente, y seguí leyendo, encontré conferencias de algunas personas, bueno, en concreto de un profesor de la Universidad de Barcelona, que había hecho una conferencia publicada sobre eso, encontré algunas fotos, fotos de la vanguardia del año 36, con la foto del restituto Castilla cuando iban a juzgarlo en el juzgado de Las Palmas, y de pronto me aparece una cifra, 41.932, que era la clave, la clave no, el número del sumario del juicio del restituto Castilla. Yo tenía mucha, mucha información, y yo ya no sabía lo que quería escribir, si era novela, si era tal, y de pronto encuentro el sumario. El sumario me llevaba al archivo histórico de Las Palmas de Gran Canaria, y yo, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Y llamo al archivo histórico, no, escribo al archivo histórico de Las Palmas, doy mi teléfono, soy un investigador del pasado colonial español, que estoy tratando de recopilar tal, y me gustaría saber si ahí tienen el sumario 41.932, tal, tal, y recibo un S diciéndome, sí, aquí hay tal, tal, no sé qué, si a usted le interesa podemos buscarlo, tal, y un día, después de varios correos intercambiándolo, un señor al que yo quiero profundamente, y jamás lo he visto, que se llama Enrique Pérez Herrero, que ahora tiene 65 años, era el director del archivo histórico de Las Palmas de Gran Canaria, una mañana, en mitad de mi investigación, porque yo estaba ya dedicado a esa, llaman el teléfono, hola, soy el director del archivo de Las Palmas, y dice, ¿usted lo y le antes? Sí, pues mira, tengo aquí el sumario del asesinato del restituto Castilla, y me empezó a temblar todo el cuerpo, porque aquello que hasta ese momento no eran más que correos, que yo me intercambiaba, fotografías que yo había sacado, de, bueno, había incluso comprado por todo colección, a través de internet, periódicos del año 36, recortes, cosas chungas que nadie se dedicaría a buscar ni a pagar, pues yo compraba periódicos, los acumulaba, etc., y dice, sí, tengo aquí el archivo, y dice, pero esto es imposible que lo leas, es un, por lo que me decía, varios palmos de papel, 1300 páginas por las dos caras, con copias, con planos, con dibujos, con declaraciones, a mano, luego ya lo supe, porque lo tuve, eran declaraciones tomadas al día siguiente del crimen, sobre un barco, el Legazpi, que se estaba moviendo en la bahía de Arnobón, y el hombre escribiendo, el secretario del juzgado del ESE, escribiendo la declaración del otro, pues le corté el cuello, porque no sé qué, entonces la letra era infame, etc., pero eso todavía yo no lo sabía. Y me dice, aquí tienes 1300 páginas, y abre por la página, y me dice, dice, mira, te leo un poco para que veas, y me leyó, fue casualidad, no creo que lo hiciera a propósito, el momento en el que Restituto Castilla, a las 9 menos 10 de la noche, más o menos, se acerca al gobernador, habla con él, están bailando los indígenas, ahí hay una fiesta porque se va a ir, y de pronto el gobernador se vuelve, lo va contando conforme lo va, conforme está leyendo lo del sumario, y me pensaba que me estaba leyendo una novela, dice, y el gobernador se volvió, Restituto Castilla hizo un gesto, un amago de irse, en ese momento sacó la navaja, cogió al gobernador por detrás, le cortó el cuello, cayó al gobernador, hubo un currugido, la gente empezó a remolenciarse alrededor, Castilla, con un lenguaje muy jurídico, jurídico administrativo, muy complicado, disparó al cielo, después disparó tres veces al otro, y dijo, por España y por la República, todos salieron en desbandadas, digo, ostras, pero si me está leyendo un libro, y ya me calentó, y digo, por favor, don Enrique, porque yo lo llamaba don Enrique, usted me dejaría estar con ese archivo, si yo me voy a Canarias una semana o dos, estar todas las horas que esté abierto, él dice, hombre, claro, pero cómo te vas a venir aquí a Las Palmas y tal, y que cual, el hombre era de Madrid, llevaba 30 años trabajando allí Enrique, y dice, pero mira, vamos a hacer una cosa, es que parte del archivo estaba digitalizado, y parte estaba sin digitalizar, y este era el no digitalizado, y dice, voy a contactar con una empresa, si tú quieres pagar esto y hacerlo, te van a hacer, te pueden digitalizar el archivo, y te lo enviamos a tu casa, que tal y que cual, pero eso me lo dice un día 25 de abril, y hasta que yo recibí el archivo, fue un 26 de septiembre, por decir algo, habían pasado varios meses, y eran varios meses en que me decían, bueno, es que la empresa se va de vacaciones, bueno, es que yo me voy de vacaciones, bueno, es que, y todo se retardaba, todo se retardaba, y yo seguía investigando, investigando, y yo recuerdo el día que recibí aquel archivo que tenía, no sé cuántos megagigas, gigamegas, kilobytes, y no sé qué, en el instituto donde yo estaba trabajando, con una conexión a internet infame, era un, bueno, yo accedía al sitio, y me lo descargaba, porque ocupaba tanto, y empezaba a descargar, yo creo que tardó 45 minutos, se cortaba la conexión, ha descargado usted la mitad, descarga fallida, tenso, 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 de que quería abrirlo, y no podía, acabé con una tensión en el cuello, que me tuve que poner un caerín, porque fueron más de dos horas tenso en el departamento de latín, yo era profesor de latín, esperando que se descargara, y cuando se descargó, le puse el collarín, los próximos, los siguientes dos años, los dediqué exclusivamente, bueno, además de vivir, comer, ir al supermercado y todo eso, intelectualmente los dediqué exclusivamente a leerme, yo no sé si cinco o seis veces, aquellas 1300 páginas sobre Restuquito Castilla, llegó un momento en que yo, cuando decía, ¿cómo te llamas? decía Restuquito Castilla, no, no, Luis Leante soñaba con Restuquito Castilla, el nombre se me metió en la cabeza, yo ahora lo digo como si fuera un primo mío, y era, bueno, era una joya, aquello en una novela, que estaba sin escribir, la historia de este tipo es impresionante, había planos que desplegabas, y veías una ciudad, una ciudad dibujada por Restuquito Castilla, se veía, la ciudad era que este hombre había llegado allí, y había decidido que el lugar donde estaban las cabañas, son 17 kilómetros cuadrados, una isla donde vivían mil personas, mil indígenas, ellos no decían negros ni indígenas, decían morenos, y cuatro europeos, tres monjes claretianos, y un guardia civil que era el delegado del gobierno, y el guardia civil los tres monjes claretianos se llevaban a muerte, era un guardia civil además, era republicano, defensor de la república que se instauró estando allí, era de izquierda, se hizo del partido comunista, anticlerical, y bueno, chocaron, fundó una ciudad con avenidas en la playa, creó los edificios, avenida Pi y Margal, avenida de la república, avenida era la playa, eran calles, sembró palmeras donde no podían crecer, diseñó la forma de las casas, aquí tiene que estar la cuadra, aquí tiene que estar el baño, aquí tiene que estar este tipo de cosas, un tipo como muy avanzado en muchas cosas, y bueno, todo aquello estuve investigando, investigando, y bueno, y me puse a escribir, y la primera versión que yo escribí de la novela, me salió una biografía, a geografía, como las vidas de santos, una vida de santos de Restituto Castilla, era un hombre al que yo se lo perdonaba todo, le perdonaba que hubiera matado al este, que le hubiera cortado el cuello, que hubiera sido un negrero, que hubiera abusado de algunas niñas indígenas, que hubiera dejado aquí una mujer y una hija, de los que le mandaban 50 pesetas para que pagaran el alquiler, y no quiso saber nada, ni reportaje, ni ensayo, ni novela, era todo el material del sumario, convertirlo en una historia de este tipo, pues eso, una biografía, más bien una a geografía, y claro, eso me provocó una especie de síndrome de Estocolmo, que es cuando alguien está secuestrado, y termina teniendo simpatía por los secuestradores, pues yo tenía ese síndrome con Restituto Castilla, es verdad que disfruté mucho con él, y tuvo la sensación de haber estado en el pellejo de Restituto Castilla, pero aquel tipo era un criminal, era racista, era, no sé cómo decirlo, pederasta, era de todo, y yo lo había convertido en un santo, así que decidí hacer una nueva versión, y contar las cosas de otra manera, y creé un personaje, que para eso se puede mentir en la novela, paralelo a él, opuesto, un Restituto Castilla, lo que pasa es que lo condenan a ocho años de cárcel, por lo que había hecho, no lo pillaron por la ESA militar, no le hicieron consejo de guerra, sino un juicio civil, parece ser que si hubiera sido militar, porque todo eso en el sumario, lo hubieran fusilado en el primer momento, pero se libró, no lo fusilaron, y sale de la cárcel en el penal de Cádiz, y cuando llega a Madrid, llega precisamente unos 40 o 50 días antes de que empezara la guerra civil, se metió en la ratonera, es decir, sale libre, porque además lo dejaron salir unos años antes, llega a Madrid y le pilla toda la guerra, se afilia al Partido Comunista, de manera que cuando entran las tropas de Franco, lo pillan y dicen, ah, si este fue el que se nos escapó, o que lo cogieron por el ESA civil, pues vamos al militar, claro, y entonces le hacen un consejo de guerra, y todo eso pasó de verdad, no voy a contar lo que pasa con él, pero entonces creo a su abogado defensor, su abogado defensor es el capitán Pedraza, que es falangista, no ya franquista, falangista, él se define, o su hija lo define como José Antoniano, y trato de imaginar qué pasaría en los calabozos de las cárceles de Madrid, cuando un guardia civil comunista tiene que ser defendido por un abogado, capitán de la guardia civil, falangista, además los dos son como chispas que rebotan, pero los dos tienen un alto sentido del honor, los dos creen en la honradez, sus propósitos son llevar la civilización y la cultura, enseñar al que no sabe, ayudar al que no tiene, etcétera, etcétera, todos los propósitos son así, pero los dos hacen barbaridades cada uno en su medida, o se van metiendo por terrenos que los lleva a hacer barbaridades, es decir, los principios que tienen, pues son, podemos decir, muy positivos, pero la puesta en práctica no lo es tanto, que es lo que se va a desarrollar en la novela, y escribo la segunda versión, pero aún así, yo estaba con una mesa de ping pong, pasando, unas veces defendía una, otras veces, no defendía, es decir, unas veces uno prevalecía sobre el otro, ya yo estaba más neutral, iba contando hasta que decidí que esa historia la contara, que es algo que a mí siempre me ha obsesionado y me ha preocupado mucho, la siguiente generación, y la siguiente generación son las hijas de Restituto Castilla y la hija de Alfonso Pedraza, y en realidad toda la novela es una entrevista que yo le hago, porque en realidad soy yo el que hago las preguntas, aunque soy también el que las responde, a las dos, una de ellas, Cesárea Castilla, existió, cuando Restituto Castilla, muy avanzado en su época, para lo que era, en aquella época, un guardia civil que se suponía que tenía que tener una ideología y demás, pues este hombre vivía sin estar casado con una mujer, en Madrid, tuvo una hija, sin estar casado, se ocupaba, o sea, vivía con ella, no es que la dejara embarazada y demás, se ocupaba, tenía una casa, vivía en la calle, doctor de izquierdo, todo esto es histórico, no es parte de la ficción, y de pronto es un hombre ilustrado, había leído mucho, simpatizaba con la República, pero llegaba a aprenderse discursos de hazaña que le llegaban a Nobón, le llegaban en la prensa, con tres o cuatro meses de retraso, los memorizaba y los repetía, o los leía delante de los demás, etcétera, etcétera, un hombre de una memoria prodigiosa, de cultura, había leído mucho, había viajado, había estado en Barcelona, había estado en Sevilla, y de pronto un día le dice a la mujer, a la mujer que se iba voluntario, que había pedido el traslado, a Fernando Pó, porque fue a la exposición universal, creo que del 29 en Sevilla, y quedó fascinado por lo que vio allí, que eran los indígenas, los gorilas, etcétera, etcétera, y me voy a Fernando Pó, y dejó allí a su mujer y a su hija, pero volvió mucho tiempo después, lo retomó, y esa hija existía, y existe, y la mujer existió, y demás, pero la hija del capitán Pedraza, no. Y siempre me ha llamado mucho la atención, como la primera generación de cualquier acontecimiento, sea guerra, sea lo que sea, están cercanos a los hechos, y lo cuentan, por supuesto, cada uno según le ha ido, no ya me refiero a la guerra civil, sea de un bando, sea de otro, que eso también, porque en el fondo lo que se cuenta ahí, sino cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de desgracia, o incluso un atropello que puede haber ahí en la calle, y hay dos testigos, uno lo cuenta de una manera, y otro lo cuenta de otro, sobre todo, si el que lo cuenta es el que lleva el coche, y el otro que lo cuenta es el que lo han atropellado, pues cuando la siguiente generación lo cuenta, o cuando lo cuenta la tercera, porque pronto las cosas que se cuentan en esta novela serán ya de tercera generación, la distorsión de los hechos es cada vez mayor. Si no recuerdo ahora quién fue, creo que fue Antonio Muñoz Molina, el que le decía, que de cosas que están ya más o menos lejanas, más o menos, por otra parte muy cercanas, como la guerra civil, cada vez quedan menos personas que la han vivido, y dirán muchos, afortunadamente, no, que la han vivido de un bando o de otro, y ya historiadores, gente que lo relate, gente que lo cuenta, es lo que le pasó a sus padres, a sus abuelos y demás. Y ahí la historia va envolviéndose en la segunda generación, y contando las cosas de una manera distinta, por otra parte, que es no como lo vivieron, sino como lo oyeron, y tampoco exactamente como lo oyeron, sino como lo recuerdan. Esa evolución en el paso de la historia, cómo va cambiando, es lo que yo, al final, fue donde yo encontré la forma de contar esa historia. Entonces, es una larga declaración de la hija de Restituto Castilla, Cesárea Castilla, y la hija de Pedraza, de dos clases sociales totalmente diferentes, con un lenguaje totalmente distinto a la hora de expresarse, y que van contando los mismos hechos y los mismos acontecimientos, pero lo que están contando parece que son historias distintas. Es como si la música suena, sí, la música que están cantando una canción, pero una dice una letra y la otra dice otra. ¿Quién dice la verdad? Pues probablemente la digan las dos, probablemente no la diga ninguna. Y eso es, en principio es un juego, pero al mismo tiempo es una cosa que a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo, que me ha obsesionado, no ya solo con la guerra civil, sino con cualquier cosa, con cualquier acontecimiento, de aquí mismo, de Caravaca. Lo que era la vida social hace 40, 50, 60 y 70 años, yo ya que voy teniendo años, cuento cosas que me han ocurrido y que he sido testigo, y personas que estaban a mi lado la cuentan, y estando ahí la cuentan ya de otra manera diferente. ¿Cómo lo contará la siguiente generación? ¿Qué contará lo que nosotros le hemos contado? ¿O lo que han vivido cuando son pequeños? Pues eso es lo que trata de contar. La cosa es más complicada, lo que pasa es que ahora está de moda de decir, no hagas espolier, pues no voy a hacer espolier, pero tiene más cosas que podía revelar un poco el argumento. Hay una historia muy, 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 para mí es lo más duro de todo, que es la situación en la que queda la mujer de Restituto Castilla, cuando está, cuando él llega aquí a España y lo encarcelan. La verdadera protagonista para mí de esta novela es la mujer de Restituto Castilla, que es, y lo voy a decir así porque como está en las primeras páginas lo vais a ver inmediatamente, un cadáver momificado que apareció hace unos años en Francia y una persona, que probablemente lo hayáis leído en las noticias, porque a mí me impresionó, no sé si hace diez años o hace un poco más, que encontraron española en una casa de un pequeño pueblo francés que llevaba quince años muerta y nadie la había echado. La descubren, que eso es real, quién es, y entre todas las cosas que encuentran de la mujer aparece una fotografía que os va a sonar, que es de un guardia civil rodeado por un grupo de militares con una frase, que ahora no sé decirla de memoria, pero es una frase que aparecía en esa fotografía. Esa fotografía existe, esa fotografía es real y fue una fotografía que le concedieron a Restituto Castilla de Hacer, que le pidió permiso al presidente de la República por cartas, esas cartas las tengo yo, bueno, las tengo yo, están en el sumario, están en mi ordenador, donde decía, le pedía permiso al presidente de la República, creo que en ese momento cuando le escribe Niceto Alcalá Zamora, que era, además, amigo íntimo de la víctima a la que había matado a Restituto Castilla, esto no es ficción, esto es realidad, y le pide, ese ilustrísimo señor, no sé qué, tal, con una letra preciosa, preciosa, a mano, que parece, copia, imita la letra de la máquina, es que era un tipo, iba a decir extraordinario, pero fuera de lo común, por las cosas que hacía, y le pide permiso para salir más horas al patio, para entrar a la biblioteca y, para entrar a la sala de los suboficiales, porque era sargento, y retratarse con aquellos que tengan a bien hacerse una foto con él, porque yo sé, lo dice con palabras mucho más floridas, que están deseando hacerlo porque les hace mucha ilusión retratarse conmigo, el asesino, y efectivamente, esa foto, yo no, no está la carta de Niceto Alcalá Zamora, no recuerdo si era el presidente, la hazaña no era, de luego, y esa foto, se la hizo, y esa foto es la que al final ha sacado la historia, la que ha llegado la historia a mí, bueno, pues esa foto aparece en el cadáver monificado, y a partir de ahí, el periodista, que en realidad soy yo, empieza a tirar del hilo, y aunque la investigación que hace el narrador de la historia no es exactamente igual que he hecho yo, se parece muchísimo, muchísimo, es muy paralela, los mismos años y la misma obsesión que tuve yo con la historia es la obsesión que el investigador y su amigo tienen, por supuesto, están cambiando los nombres, por supuesto, están cambiando muchas cosas, las fechas, todo eso está modificado, porque no se trata de hacer un documental sobre el documental, se trata de hacer un falso documental, que es en realidad lo que yo quiero hacer, que eso me gusta muchísimo, como en el cine, hay documentales y falsos documentales que se presentan así como falsos documentales y tú te sientas y lo ves, estás sabiendo que es un falso documental, yo estoy recordando ahora de una artista de circo que llevaba una vida muy tal, tal, que yo lo vi, yo no sabía que era un falso documental y luego cuando me enteré que era mentira dije, ostras, es que como me ha metido doblar, que decimos... Todas las respuestas digo yo las preguntas y el culito de las casas. Vale. Yo te dejo descansar, te dejo tomar, te dejo tomar la saliva. Es que yo sé que Piquera va a pasar un apito porque no ha leído la novela. Bueno, bueno. Pero bueno, pero sabe. A lo mejor el club de fans alguien tiene esperado leído, ¿eh? Sí, no creo. Si salió el día 8, ya el tipo de... Bueno, pero sí quería, sí quería al público en general aclararle algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, mencionar, que antes no lo he mencionado, a librería en grino. Porque el que Luis ha contado, muy bien contado, que siempre tenemos esa esquina de no poder presentar aquí en prioridad sus libros, sino que cuando ya la editorial lo ha presentado en Madrid, en Barcelona, en Valencia y tal, entonces ya conseguimos cogerlo aquí. En esta ocasión resulta que a Luis lo ha fichado una editorial norteamericana, que tampoco le hemos dicho, que es Harper Collins y bueno, pues... Es que si lo digo yo a lo mejor parece que es mentira. No es Alfaguara. No es Alfaguara como formación alto grado, sino que es Harper Collins y la representante de Harper Collins pues estaba en librería en grino hablando con la inmaculada que tenemos aquí también y fue ella la que me llamó. Yo no estaba en este momento aquí, había salido para el ayuntamiento. Rápidamente el teléfono funcionando, Diego Marín diciéndonos pues sí, hay una fecha el día 15 por la tarde porque por la mañana está Luis precisamente aquí con el instituto San Juan de la Cruz y pues entonces lo que normalmente decimos acajato, vamos a cerrarlo inmediatamente. Efectivamente, ha sido un poco improvisado, de hecho, nosotros la fecha que teníamos para un autor este mes era el 22, el próximo miércoles, que tendremos aquí a Mariano San con una novela que se titula El comisario Soto y que bueno, ya que habéis invitado de antemano y bueno, pues lo ocurrió así, de esa forma, tan que vino hilando la cosa, inmaculada me llamó, yo llamé a Diego y cuando nos dimos cuenta ni Luis lo sabía y ya teníamos la fecha para que pudiera presentar por primera vez, creo, a no ser desde La Albacara. La Albacara no lo presenté 18 años, 18 años, por primera vez, creo, en todo el mundo mundial. Contada, no vivida ni por mí ni por mi familia política ni nada de eso, sino contada, es decir, yo lo cuento ya de tercera generación. Y bueno, pues realmente, no sé yo si algo tiene que decir también el público, a mí me ha parecido muy interesante tanto la forma de narrar que no se escribe efectivamente en ningún género, y bueno, hay mucha gente aquí del club de lectura que tenemos en la biblioteca que precisamente hace poco hablábamos de esto de inventar, de si es lícito presentar, yo decía que los libros no son la verdad, que los libros son, normalmente la novela es una ficción, y hasta qué punto los autores tenéis licencias literarias para, por ejemplo, invertar el prólogo de una eminencia y filmar como Juanico de Tar, que es doctor en tal cosa, y resulta que no, que es un personaje más. y alguien me decía pues hombre, eso no debería estar prohibido porque no se están engañando, pero veo que tú eres partidario de ese es que si tú lo haces un libro académico y demás, no es que esté prohibido, es que bueno, tendría que estar hasta vigilado porque eso puede ser plagio, puede ser mis cosas y bueno, ahora tenemos ejemplos de rectoras y etcétera, etcétera, pero la novela en realidad la libertad que te, como decía Cela, novela es cualquier cosa en donde tú puedas poner novela debajo, catalogarlo como novela y dentro de la novela cabe todo, no digo que cuanto más mientas mejor pero no hay ningún límite por supuesto no hay límite legal ni nada, bueno, si hay límite legal es decir, difamar, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, sí, pero inventarte un prólogo, yo creo que la historia de la literatura desde los heterónimos de Pessoa y desde todos los que han hecho, bueno, Borges, todos los juegos Borges es el mejor iba a decir el mayor pero el mejor mentiroso de la historia de la literatura se inventa unos personajes que hablan sobre la literatura que hace citas que a mí es de lo que más me gusta eso crea jurisprudencia han abierto el camino y yo voy por ese por ese camino yo creo que no se lo puede criticar esos novelistas excepto que cuando vayas a leer una novela que está pasando mucho últimamente con la novela histórica tú lo cojas aquello como al pie de la letra por ejemplo leer novela histórica hoy en día para aprender historia que es una aberración la historia como género histórico es una cosa y la novela histórica es que yo creo que no habría que ponerle ni siquiera la etiqueta histórica porque puede llevar a equivo cualquier novela excepto que sea de ciencia ficción es histórica porque si yo cuento lo que pasó aquí en Caravaca en las fiestas del año pasado ya es histórica y si es lo que ocurrió en el siglo XIII pues más histórica todavía pero no hay grados de historia si cuento lo que ocurrió esta mañana que hubo una manifestación etcétera eso ya es historia excepto que sea ciencia ficción algo que vas a escribir después y entonces la novela histórica cuando se acude buscando aprender cosas pues sí hay novelistas como Santiago Posteguillo y demás que son muy rigurosos en toda la documentación aunque inventan diálogos no se salen del sitio pero yo cuando escribo por ejemplo El gordo de las termitas miento el 80% y por supuesto nadie puede pensar que la cruz llegó de esta manera por si alguien ha leído esa novela y no espero que nadie crea que yo estoy escribiendo la historia de la llegada de la cruz al contrario entonces por eso digo que yo creo que está todo en cuanto a la novela de la historia creo que estarás de acuerdo en que considerar la novela histórica es como si consideramos al autor de novela negra a un asesino pues sí es un historiador el que escribe novela histórica claro pero hay mucha una tendencia últimamente a eso yo he hablado con mucha gente que me discute no es decir la época de la conquista la fecha de 1492 de la conquista de América pero cosas muy evidentes dice no, no eso ocurrió 10 años antes o el cadáver del apóstol Santiago era de mujer porque eso lo cuenta Jesús Torvado en el peregrino Jesús Torvado es un novelista esa novela es cojonuda pero todo eso es ficción que no digo que no lo fuera o que ocupa esa posibilidad pero que te discuten cosas de ese tipo y dices bueno pues con esas armas no se puede combatir me he quedado con la gana y te lo voy a decir ahora de preguntarte el residuo de García Márquez me ha aparecido ahí un poco no sé si ¿el Aroeda? sí no sé si ahí hay una tendencia en lo americano seguramente sí creo que todo el mundo que escribe y todo el mundo que hace cine o incluso el que pinta o que hace cualquier tipo de actividad creativa es el producto o resultado de todo lo que ha leído pintado o películas que ha visto yo cada vez estoy convencido que mis raíces orígenes influencias se diluyen porque cada vez tengo más y lo que voy leyendo va tapando lo anterior pero es posible que sí desde luego no hay una conciencia yo sí es verdad que cuando empecé a escribir cuando tenía 14-15 años no voy a decir que plagiaba porque no era un plagi y no escribía tienes necesidad no sé cómo llamarlo una forma original no es porque en el momento en que yo empiezo a mirar y si me pongo a escudriñar y a mirar y a analizar como un crítico y probablemente sacaría por si aquí hay aquí de Márquez aquí de Rulfo aquí de Borges de Cortázar hay muchísimo pero es que también hay de los clásicos de Pauto del teatro latino y sobre todo de Estófana del teatro griego está hasta en las cosas más yo es que a los clásicos no lo he debido porque eres muy joven entonces es probable que de García Márquez yo creo que es el escritor que más bien yo creo que es el mejor bien pues es una palabra que ha tenido Luis y no se ve en la novela es que tiene el corazón de Diego porque no se veía de tanta mentira no porque la verdad es que es una exposición excelente y yo creo que ha abierto el apetito literario por lo menos el mío desde leer esta novela pintándolo de esa manera describiendo las escenas y que lo plasme pues porque los historiadores mismos no se ponen de acuerdo en un mismo hecho ¿por qué iba a hacerle un novelista? que tiene toda la licencia creativa del mundo y a la hora por ejemplo de hacer una película histórica ¿por qué tiene que basarse en el rigor histórico del director de cine? el libro de Mariano Asán también amigo y compañero de clase en este caso a pesar de la diferencia de edad y que él sí lo encasilla directamente en novela negra o sea él lo discutirá bueno lo hablaremos así lo han vendido gracias gracias aplausos 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 aplausos